La primera dama guatemalteca, Hilda Patricia Marroquín de Morales, visitó la sede Santa Neca de Ciudad Mujer, proyecto insignia de la Secretaria de Inclusión Social de El Salvador. La visita se enmarca en el interés demostrado por la primera dama guatemalteca en este programa que cuenta con seis sedes en el territorio salvadoreño. A Marroquín de Morales la acompañó una delegación de funcionarios de su gobierno, quienes se reunieron con representantes de la Secretaría de Inclusión Social salvadoreña para detallar el funcionamiento del proyecto, que ya ha sido retomado por el gobierno hondureño. Previo a la reunión bilateral, las delegaciones recorrieron los distintos módulos que posee esta sede, donde conocieron los servicios que presta Ciudad Mujer a las mujeres salvadoreñas. Con reporte e imágenes de Juan Carlos Barahona, informó para laprensagrafica.com, Melisa Rivera.